hola 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 bienvenido a mi canal recuerda que seguimos continuando jugando The Lord Dark así vamos a seguir explorando vamos a ver si encontramos la cerilla que la cerilla la última vez que yo jugué no la encontré tenía madera tenía algunos artículos que encontré pero son algunos insumos y he encontrado algunas especias para hacer té pero lo más importante porque la última vez que jugué me metí en la cueva porque había una tormenta entonces la temperatura estaba muy alta tuve que meterme en la cueva para poder sobrevivir la temperatura se me graduó un poco entonces vamos a ver si encontramos la cerilla y vamos a ver si la temperatura de mi cuerpo se establece un poco porque estaba muy alta ya estaba ya en algunos 20% ya así que suscríbase active la campana de notificaciones para que motive más y hacer el vídeo con más con más frecuencia o sea estoy tratando de hacerlo que sea interdiario un día si un día no subir vídeo o sea la partida que yo vaya a jugar es para grabarlo y subir para que usted lo disfrute si cualquier duda otros puede escribir en la caja de comentarios y cualquier sugerencia también lo puedo escribir así que suscríbete y darle like vamos a ver vamos a ver aquí está en la cueva ya vamos a ver mira la temperatura como está ahí bien bajita ya o sea no es recomendable salir de la cueva ahora mismo vamos a ver 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 se ha parado vamos a ver vamos a ver no tengo más bueno ahora mismo vamos a ver tengo ahí mi inventario ve si le falta vamos a ver vamos a ver que no tengo como ese detalle es que no tengo un que hacer fuego a ver qué encuentro por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver que es aquí vamos a ver esto es vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poco más para acá para poder ver no vamos a ver para acá eso es que dice aquí un manual que conté información sobre sobrevivencia o sea vamos a ver vamos a ver que va a mejorar mi habilidad vamos a ver demasiado oscuro para leer vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver agua ha servido esto es una botella antibiótico usa para impedir que se te preparan infecciones una botella de oxigenada para limpiar heridas se ha apagado soltarlo esto es para pescar vamos a ver vamos a ver vamos a ver calvoncillo la casa que es esto ah usa algo para dormir y yo creo que yo tengo que dormir vamos a ver vamos a ver eh aquí eh ahí duerme para hacer que pase duerme para hacer que pase el tiempo o sea la velocidad el cansancio y mejorar el estado de alma bueno bueno vamos a ponerle a dormir vamos a ponerle a dormir dormir claro bueno ya saco a dormir ve vamos a ver vamos a ver recoger ya dormí ya vamos a ver mis inovitales el detalle de aquí vamos a ver ya dormí vamos a ver vamos a ir revisando vamos a ver vamos a ver el de esto si pero es fresco navegación saludona porque no vamos a ver no es esto es muy importante esto es muy importante pequeño palo acciones aaa mira que bien as yes cas ok vamos atrás ok ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver Vamos a ver si a ver si nos encontramos recursos yo espero que la tormenta haya pasado yo espero vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No voy a sobrevivir. Aquí no hay mapa, aquí no hay nada. Aquí es sobreviviendo. Y no tengo insumo tampoco. Vamos a subir por aquí. Por esta madera. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, ahora! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.